suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones manualidades el y aprende y crea sistemas para ahorrar agua idea 1 canaletas de agua de ppc idea 2 canaletas combinadas idea 3 vidro con agua deshecha de lavadora idea 4 sistema de recolección de pared idea 5 sistema de recolección decorativo idea 6 sistema de recolección sencillo idea 7 vidones con embudos idea 8 sistema de recolección con bidones idea 9 sistema de recolección con botellas gracias por estar aquí espero que estas manualidades desean de gran utilidad en tu hogar comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna manualidades el y aprende y crea muchas gracias Civil y 想 blondes